Ante la denuncia impuesta por la comunidad LGBTIQ+, por el acto de borrar su bandera alusiva, la Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Gestión Social, ha manifestado que para este tipo de actividades se requiere tener autorización del Ministerio de Cultura. De igual forma, se ofrecen otras alternativas para que puedan continuar expresando su arte. Recordemos nosotros que es un monumento nacional y por lo tanto nosotros aquí no podemos para pintar o para tomar determinaciones diferentes a lo establecido por el Ministerio, debemos siempre pedir autorización y permiso. Yo sé que ellos trabajan la parte artística, podemos buscar un muro en el municipio de San Gil para que podamos hacer unas figuras, porque ya lo hicieron en Rojas Pinilla, tuvieron el trabajo que lo hicieron y lo realizaron muy bien. Entonces, de manera que invitamos a todos para que formalicen todas estas propuestas y se hagan realidad. El funcionario enfatiza que el espacio en donde se llevó a cabo la actividad de pintura es considerado como patrimonio cultural, lo que prioriza el tener un permiso de la entidad competente. La Administración Municipal manifiesta que espera llegar a buen término con los colectivos pertenecientes a esta comunidad.